hola muy buena que parezco como un rapero que es eso bueno ya saben cómo es no hablo muy bien español hablo más portuñol en la mezcla de portugués con español más hay que pasar este contenido en este vídeo porque estoy viendo estoy mirando no viendo ven es portugués vendo vender venta estoy mirando que mucha gente está haciendo un desmadre que esté para se está pasando con la con el lanzamiento del ponte de pulsión ok como decimos en inglés el bridge el bridge pues bueno qué pasó este sábado 13 de mayo de 2023 pulsión ha impianzado y lo que pasa es que la gente que tiene pls puls ya sabemos puls es el nombre de la criptomoneda nativa de pulsión así como hizo es el nombre del cripto de la criptomoneda nativa de y tiram y tiram es la blockchain la red y ser es la criptomoneda la gente llama lo mismo nombre eso no está correcto técnicamente más no no está mal no hay problema con pulsión es lo mismo pulsión es la red de es la volumen puls es el nombre de la criptomoneda nativa para pagar las transacciones de pulsión y el símbolo es pelias ok entonces la gente que cuando empiezo cuando lanza se lanzó la red que participó en un sacrificio hace dos años atrás recibió fue creditado en su cuenta pelias y puede transaccionar se tiene suficiente la gente que no participó en el sacrificio de pelias de puls shane sólo participó en el sacrificio de pelias x puls x no tiene como hacerlo porque no tiene o tiene que esperar que una bolsa centrales centralizada hoy en la playa en portuguesa llamamos de su música bueno lo que pasa es que ya voltó ya volvió y lo que pasa es que si tienes puls puedes transaccionar si no tienes tienes que esperar que una bolsa centralizada que liste puls ok pelias por ahora al momento que estoy grabando este vídeo que yo sepa nadie lo ha listado o entonces entonces tienes es una opción que a partir de hoy martes 16 de mayo 2023 empiezo esta noche fue que puls ramp puntocom o bridge punto pulsen puntocom es una ponte una bridge como llamamos en inglés para enviar activos valor criptomonedas de la red y tiran para la red pulsen ok y cómo funciona eso entonces tienes que enviar oeste se oeste de hay criptomonedas como llamamos tables table coins para la red pulsen para que la puedes cambiar por otras criptomonedas correcto lo que estoy mirando impulsa ex la los padres que están siendo utilizados con las criptomonedas estables table coins es de hay ok y ahora me dice está más tengo ahí o este se oeste de hay ya tenía en y tiran que recibí gratuitamente en la red pulsen y ahí está el problema que estoy mirando gente vendiendo sus ex sus pulses sus pulses ex en pulsex puntocom la copia de uniswap lo pongo con bolsa descentralizada por west c por west t por dai que es que recibieron gratuitamente me no tiene valor ese valor en dólares es cero más grave hay gente que lo cambió y que después mismo envió oeste se a coinbase y con vez más circle que están por detrás de de la criptomonedas tabla stable coin oeste se claro que no vamos a aceptar porque viene de pulsen si un día lo voy a aceptar por ahora no lo aceptaron aún creo que no lo voy a aceptar tiene que poner el dinero efectivo en una cuenta en el banco que da el valor a esa criptomoneda ok y entonces que tienes que hacer tienes que enviar oeste se o oeste t o dai que es lo mejor porque los padres en uniswap uniswap perdón uniswap es para y tiran mira como tienes que pensar muy bien antes de hablar si no estás equivocando entonces tienes que enviar dai de la red de tiran utilizando la ponte el bridge pulsarán puntocom bridge puntocen puntocom para la red pulsen tienes que tener mucha paciencia porque está muy con mucho tráfico mucha gente está utilizando vaya a demorar mucho tiempo si es un alguien que está en pensando en ese descrito maneras si fuera a ti iría esperar tenemos mucho tiempo ahí en la que una bolsa centralizada lo viste ok si te crees que ya sabes hacer las cosas más o menos o sea te gusta un poco de riesgo también no necesitas enviar un millón de dólares puedes enviar un dólar o diez dólares y que se los pierdes es un dólar son diez dólares efecto es dinero es platita más no es mucho mejor que perder un dólar que un millón no entonces hace con poco con hace con poco valor para que en caso de un error algo no va bien no es mucho que perdías más aprendiste hacia las cosas más lo que quiero decir es entonces envías dai de la red de tiran a través utilizando la pulsarán puntocom o bridge punto pulsarán puntocom es subdomenio para pulsarán esperas tienes que ser paciente que los validadores del bridge de la ponte validen la transacción te vayas acreditado tienes que adicionar el nuevo número de contrato de esa criptomoneda del dae que está aquí lista aquí abajo porque en el tirón cuando estás enviando no es la copia gratuita que recibiste esa copia no tiene valor la cero con eso ok cuando envías la stable coin es un nuevo contrato es eso que está ahí abajo que utilizas y después lo vas a procurar lo par impuls ex puntocom y lo cambias y después si lo quieres retornar lo mismo envías al dae ahí tiene lo da y envías una bolsa centralizada y convertes para efectivo dólares euros en europa en inglaterra donde quieras para tu cuenta bancaria ok es así que funciona y mucha gente no sabe qué está haciendo están perdiendo aquí una mosca como se dice nosotros en portugués no sé cómo decir en español inglés es flyer portugués es mosca la mosca una mosca con acento acento portugués mosca una mosca como estaba hablando entonces tienes que tener paciencia hace con poco dinero con hace con poco valor por ahora hay mucha gente que piensa que eso no lo hace ahora sobre el día que está todo perdido no con ex empezó en dezembro 2019 la mayor parte de la gente que compró más tarde hay comprado mucho mejor racio con mucho mejor precio no fue empezó 22 23 24 de diciembre creo que lo mejor día la mejor data para comprar ex fue el 5 de janeiro de 2020 ok porque 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 eso funciona así toda la gente del inicio quiere comprar ahora quiere comprar al mismo tiempo el precio sobre y después la gente que ya ganó mucho dinero y el precio baja porque lo estoy vendiendo y ahí es cuando se hace más dinero ok ok ya lo hice que quería compartir con ustedes hoy también mucha gente me está ahí contactando cuál es la cartera física con más alta seguridad que recomiendo y recomiendo esta solución que es con una tarjeta con chip tienes aquí un lector de tarjetas con chip que te gusta sólo 14 99 euros puedes comprarse una amazon te cuesta más o menos 20 euros con nosotros como compramos mucho stock en nuestro fornocedor nosotros tenemos en 14 99 y la cartera física claro que soporta pulsión y tiramos todas las lvms como avax poligón matica bitcoin 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 ok te gusta 24 99 24 euros de 99 centaps enviamos para todo el mundo ok si te gustó este vídeo aquí un me gusta y claro suscríbeme canal porque ya tengo aquí un compré una cámara sony sólo para eso para hacer vídeos conectando mi computador y así puedo compartir mi pantalla de computador así aquí lo que estoy aquí compartiendo ustedes ustedes pueden mirar en la pantalla del computador es más fácil para comprender más si no estoy aquí configurando todo cuántas y cómo hacer la instalación mejor para los próximos vídeos poderen compartir con ejemplos prácticos como esto todo funciona por eso hay que suscribir aquí mi canal hay un gusto y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego